Ese día hemos registrado en el estado de Puebla la cifra más baja de contagios de COVID-19 en lo que va de la pandemia. Solo 21 nuevos casos. Es el reporte que da la Secretaría de Salud en las últimas horas. En cuanto a hospitalización, permanecerán 469 personas internadas, 105 conectadas con ventilación asistida, 10 nuevos fallecimientos. En total, el estado de Puebla acumula 11.695 desde hace prácticamente 14 meses.